Ví tu fusil, tu bayoneta, tus granadas. Si no fuera por esta situación, podríamos ser hermanos. Pero ellos no quieren que nos demos cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I am just a bird My head is filled with parasites Black holes Color of my eyes A dream of you Almost every night Hopefully I won't wake up this time 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 Kendall Stop Ok I don't let my heart Do this